Ahora todo cambio, le toca a ella Ayer la vi, perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú, yeah Y en un estado te mando a decir que Ahora todo cambio, le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambio, le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Se fue el balón y quiero seguir jugando Mientras lloraba, tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle, sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda con o sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Vacilando es que se le enseñen a él Ya no le gusta seguir patrona, ella es la patrona Se te fue la princesita, hasta fue una portea Todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice, me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato, pero no es que tú le dabas Le dice en la A, porque tiene su iPhone, su iPad Perreale y pa' beberla y pa' fumarla y pa' jodar Que todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dedicó pa' ti, decía sí Tú te has creído que te iba a llorar Tú le llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevas tantas cadenas, no pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mí, ahora me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Maris, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Maris, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames, tampoco va a contestar Ahora ya no solo derrumba, tú te derrumbas Y ahora es tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Su corazón te odia por lo más que la trataste Quisiste ver la calle, aseguraste esa caldeo La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho Tú mereces en tu vida todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida tú se pagas porque fuiste un mal parido Ahora todo cambió y un tiro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti, te mando pa' la venta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Y ahora anda rolling, rapeando la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Que ahora más cara está soltera Baby fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se va era Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya Pascú, usted ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó este número Y también borró este número Vendió uno y te superó Le poncieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda decir que Ahora tú cambias Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú no cambias Tu cabella Nunca hay una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Yeah, woo Enterization Rich Music El Bloque 1964 Alright 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 Let's go